El día de hoy estamos continuando con la actividad de la Secretaría de Educación de la Resignificación del PI. Son actividades muy importantes porque ayudan a las instituciones a actualizar su PI, a ir de acuerdo a los avances de la tecnología, a los procesos que se deben desarrollar con la actual juventud y niñez. Hemos pensado incluir la investigación en nuestra institución en todos estos cambios significativos mediante los planes de aula. Es decir, nosotros ya tenemos en la institución los planes de aula. Cada área y cada docente debe desarrollar proyectos de aula encaminados siempre a brindar al estudiante un mejor aprendizaje y por lo tanto una mejor formación. ¡Gracias! ¡Gracias!